Amigos, quiero pedirles una disculpa porque este video lo grabamos de manera normal pero el audio se grabó bastante extraño, tuvimos muchos problemas y no sabemos si fue por culpa de esta bebida Mis patitas hermosas y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail y chicos, el día de hoy, como están leyendo en el título de este video vamos a probar una bebida que me han estado diciendo Pato, tienes que probarla Esta bebida se llama Green Maze Shake Para quienes no saben de qué estoy hablando, les voy a explicar brevemente el contexto Hace bastante tiempo salió este personaje de McDonald's un personaje bastante, bastante raro, llamado Green Maze Fue utilizado en muchísimos lados de publicidad, etc, etc Pero hasta hace unos meses empezó a volver viral esta bebida de Green Maze porque McDonald's cumplió años y para festejar su aniversario, bueno, esta vida fue lanzada ¿Cuál es lo raro que es lo misterioso? Resulta que muchos tiktokers en Estados Unidos comenzaron a subir videos bastante raros, bastante perturbadores porque se grababan probando esta bebida y posteriormente ocurrían cosas muy, muy raras Desde que te empezabas a sentir mal, gritos, cosas paranormales y un montonal de situaciones que no tienen explicación A continuación les voy a poner unos ejemplos para que me entiendan a qué me refiero What's up guys, we just got the Grimace shake from McDonald's Happy birthday Grimace, we're gonna give it a try Seems like it's good Just got the new Grimace shake, we're gonna give it a try Hey guys, today we're trying the new Grimace drink from McDonald's First sip, here we go Asi que bueno chicos, ustedes me han pedido que ahora yo la pruebe Obviamente aquí en México, bueno, donde yo vivo no esta esa bebida Asi que me di a la tarea de investigar la receta Que también dicen que si tu la haces, bueno, resulta que incluso podrían pasar cosas peores Paranormales, no se, muchas cosas muy extrañas Asi que bueno, vamos a hacer la bebida Posteriormente la vamos a probar Y al final, pues no se, veremos que es lo que sucede Si pasan cosas raras o no Ok amigos, vamos a ir a conseguir los ingredientes Para hacer la bebida necesitamos mora azul, fresas, leche y crema batida Asi que vamos a conseguirlo Gras, helado, leche, crema batida Asi que bueno chicos, despues de todo eso, vamos a proceder a probarla Aqui tenemos lo que es la mora azul Las fresas, leche, la crema batida Y el helado que, bueno, esta en el refri ahorita lo vamos a sacar Primero tenemos que echarle todo esto que son las moras azules Despues de esto tenemos que ponerle las fresas Vamos a ponerle las fresas Despues le vamos a agregar el helado de vainilla Porque dice que tenemos que agregar helado de vainilla Que yo creo que con esto es suficiente Finalmente vamos a agregarle la leche Listo chicos, ya tenemos la mezcla Ahora si vamos a proceder a revolver absolutamente todo Vamos a moler todo Listo amigos, ya quedo nuestra bebida casi lista Porque todavía falta la crema batida Asi que vamos a abrir esto Vamos a echarle en este vasito Que miren esta bien bonito Se supone que tienes que echarle poquita crema batida primero Luego la bebida Y finalmente queda esta bebida Está un poco derretida la crema, pero bueno, no importa El punto es que vamos a probarla Vamos a cerrarle esto Ahora si chicos, aquí tenemos ya la bebida lista Vamos a probarla Y vamos a ver si es cierto que te empiezas a sentir raro No sé chicos, realmente como les dije Todo lo vi en TikTok Todo lo empecé a ver en rumores de internet Y en un montón de páginas Nosotros simplemente venimos a este canal A probar si es verdad que ocurre algo O si no pasa absolutamente nada Que puede ser eso chicos O también puede ser que sea porque no son las 3 de la mañana A lo mejor hay que intentarlo a las 3 de la mañana No lo sé chicos Vamos a probarla Está bastante rica Está bastante, bastante rica Me gusta amigos Me gusta Pues realmente no es que sienta algo raro chicos Me siento muy normal No sé, no está pasando nada Voy a darle a los demás a que prueben Vamos a ver si ellos sienten algo diferente Pues bueno amigos, aquí tenemos la bebida Vamos a ver que la prueben ellos Vamos a ver si se sienten raros O se sienten normal Está bastante rica ¿verdad? Está muy buena Está muy buena Está muy buena Está muy buena Venga Brenda, prueba Prueben, prueben, prueben Prueben y dígame cómo se sienten ¿Se sienten raros? ¿Se sienten normal? No está pasando nada ¿no? Está muy buena Todo está tranquilo ¿sí? No está pasando nada chicos No está pasando nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Azul? ¿Sabe buena? ¿Sabe buena? A ver ¿A qué te sabe Andy? ¿Está normal? ¿No sabe muy buena? ¿Sabe rica? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Me gusta? ¿Sí, sí, 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 sí? ¿Hay Wally? Me gustó mucho, me gustó mucho Pero bueno chicos Que no está pasando absolutamente nada raro No, para nada ¿Todo bien ¿no? ¿No sienten nada extraño? Realmente No pasa nada No pasa nada Todo bien No se sienten raros No, no, no Todo normal ¿No hace calor? Sí, sí Pero ajá ¿Ya está todo? Sí, no No pasa nada Esta bebida no No tiene nada raro A lo mejor sí Es a las 3 de la mañana A lo mejor sí Yo creo que sí Es a las 3 Sí, sí Perfecto Son 4 Vale chicos Pues nosotros ya hemos probado la bebida Como acaban de ver Realmente no está pasando nada No sé si lo tenemos que intentar A las 3 de la mañana También podemos intentarlo Porque se supone Pueden pasar cosas raras No lo sé Ahora bien chicos Les voy a platicar una historia Sobre esta bebida Que es donde yo me empecé a dar cuenta Que están ocurriendo cosas muy extrañas Se las voy a platicar Dicen lo siguiente Las estarán viendo aquí en pantalla Estoy escribiendo esto En medio de mi dormitorio oscuro Ayer en la noche Alice, mi mejor amiga De primer grado Consiguió uno Se refiere a esta bebida El remace Después la encontraron muerta En un barranco Junto a su casa La bebida El shake Todavía estaba en su mano izquierda Hace 5 horas Escuché llamar a la puerta De mi casa Y fue Alice Dijo que cometieron un error Y que estaba viva Básicamente La persona que habían encontrado muerta Que habían visto Que era Alice Pues realmente no estaba muerta Estaba viva No tengo idea por qué Lo raro aquí es que dice Lo siguiente Ella sostenía este batido En su mano Estaba incitando a que Él también lo probara Él comenta Que estuvo a punto De abrir la puerta De dejarla entrar Y quitarle el batido Para probarlo Pero se dio cuenta De que algo extraño Estaba pasando con ella Y no le abrió No la dejó entrar Y simplemente Corrió hasta su puerta Hasta su habitación Y se encerró con llave Este chico Dicen que desde ese momento Alice ha estado golpeando Su puerta principal Y bueno Él no le quiere abrir Él no sabe Si realmente es Alice O realmente Alice Está muerta Y es alguien más Podría decirse Un espíritu O algo raro Que lleva esta bebida En su mano Y quiere incitar A este chico A que la pruebe Entonces Es como lo extraño En este caso Lo raro Y que nadie sabe Qué es lo que está pasando Si esta bebida Realmente tiene algo raro Si es real O no Pero bueno Si ven a alguien Afuera de su casa Intentando hacer que prueben Esta bebida Pues no lo dejen entrar Pues no sé chicos La verdad es que Hay muchas historias en internet Muchas historias reales O falsas Que están en internet Sobre esta bebida Diciendo muchísimas cosas Paranormales Lo único que puedo decirles Es que pues Este simplemente puede ser Un reto más de internet De tiktok Como los que todos hemos visto O a lo mejor Tienen algo más de misterio No lo sé chicos Quiero leer su opinión En los comentarios Creen que esto sea verdad Creen que esto sea mentira Que debamos probar A las 3 de la mañana A lo mejor ahí Si pasan cosas más raras Como que nos tocan la puerta O a lo mejor No sé Desaparece un fantasma No sé chicos No tengo la menor idea Que es lo que ocurra Pero déjenme en los comentarios Si quieren que yo lo intente Más tardecito A las 3 de la mañana Mientras Estaré leyendo Todas las opiniones De ustedes Todos los comentarios Sus teorías Sobre todo esto Que se está saliendo De control de internet Y pues nada chicos La verdad es que La bebida Está muy buena Pero no sé Si ocurran Cosas extrañas Después de tomarla El calor Si se pierdas Si se pierdas Si se pierdas Si se pierdas No sé No sé Si se pierdas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.